Una mano busca la otra Explorando sus confines El secreto de los dedos Es querer ser libres La atracción es física No es lo mismo que la estima Y es que a veces da más juego detestarse Cuando el hombre se le acerca la naturaleza reza Aunque cubren nuestras venas sangre y clorofila Respiramos lo que somos y lo que queremos ser El alimento en cada tiempo está en el viento Como el polen El aire, aire, es tú y yo Este es el aire, aire alrededor Para que el amor nos dure Lo construimos con cemento más Para ver que huele Mejor de paja y barro Respiramos lo que somos y lo que queremos ser El alimento en cada tiempo está en el viento Como el polen El aire, aire, es tú y yo Este es el aire, aire, alrededor Este es el aire, aire, alrededor Queremos aire, 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 mucho Queremos aire, 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 limpio Este es el aire, alrededor Aire, 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 limpio Este es el aire, alrededor Gracias.